Con varias heridas producidas con arma blanca en el cuello y con un golpe en la cabeza, fue encontrado sin vida en su vivienda Candelario José Medina Veleño, de 63 años, quien se desempeñaba como albañil. El cuerpo sin vida fue hallado la mañana del lunes festivo por uno de sus hijos. Al parecer, el hombre había sido asesinado a la madrugada según el estado de su cuerpo. El levantamiento del cadáver lo hizo un grupo de la Cijín de la Policía Nacional, quienes abrieron la investigación. Leiner David Maris Vega, de 24 años, y su amigo Sergio Gómez Betancourt, de 20, fallecieron a causa de impactos de bala cuando pretendían cometer un robo, según manifestaron las autoridades. El domingo después de la unidad de la madrugada ocurrió este hecho en una vivienda ubicada en la carrera 19C con calle 9C del barrio Los Cortijos de Valledupar, a donde también llegó Juan Yair Banegas Gelbes, de 19 años, quien al acompañar a las dos víctimas mortales fue capturado. Al parecer, varias personas departean en la residencia, cuando fueron abordados por tres delincuentes, pero se inició un forcejeo que dejó heridos a dos de ellos, que luego fallecieron. Luego de permanecer siete días con pronóstico reservado a una clínica Valledupar, falleció este sábado Carlos Adolfo Gómez Santos, de 37 años, debido a las graves heridas que sufrieron un accidente de tránsito. El pasado 9 de noviembre, a las 10 de la noche, el hombre perdió el control de su motocicleta Yamaha XS500 en inmediaciones de la aglorieta del terminal de transportes y colisionó contra el andén, luego contra un árbol. Carlos Adolfo Gómez Santos, de 37 años, residía en el barrio Los Mayales, dejó tres hijos y trabajaba como publicista para varias empresas de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!